Música Y esta experiencia que tuve improvisando fue una de las mejores Música Estoy muy contenta de estar aquí en Improvisar Project Muchas gracias por invitarme para ser muy rico Música Yo creo que eso es lo fabuloso de la improvisación Que de pronto gente que no se conoce, gente que nunca ha ensayado nada De pronto se junta y crea cosas nuevas Música Me he divertido mucho Los saludos de Carol Fernández y Cristian Isla de Perú Música 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 Me inviten otra vez, por favor Música